Implosión exitosa en la antigua sede del Ministerio de Transporte en Bogotá. De esta manera las autoridades dieron inicio al plan de renovación del CAN en la capital del país. El proyecto estará listo en unos 20 años. Entre segundos, 59 años de historia del edificio donde funcionó el Ministerio de Transporte fueron derrumbados en una implosión controlada este domingo en el comienzo de la renovación del sector del CAN en Bogotá. Casi un millón y medio de metros cuadrados de construcción, esos son muchos metros cuadrados de construcción y sobre todo que va a generar toda una transformación. El palco para los curiosos fue la calle 26 que desde muy temprano fueron llegando para presenciar la demolición. Finalmente hacia las 10 y 10 de la mañana se obturó el botón y entre una inmensa nube de tierra desapareció la edificación. Utilizamos 150 kilos de indugel, es un material que produce indumil, de muy buena calidad, no produce gases venenosos. La inversión acá será de como casi 7 billones de pesos. Es decir, la inversión que se va a hacer acá es más que lo que fue el valor de la venta de Isagen. Con 2.500 metros de cordón detonante, la antigua sede del Ministerio de Transporte quedó convertida en escombros para darle paso a lo que será la primera fase del Ministerio de Defensa Nacional. También tendrá viviendas y más de 221 mil metros cuadrados de espacio público. Esperamos que rápidamente nos den noticias sobre los últimos trámites que están pendientes para la aprobación del CONFIS y sacar la licitación. La ejecución del proyecto que cambiará la cara de lo que hace décadas albergó la hacienda El Salitre y que inició el gobierno del general Rojas Pinilla se llevará a cabo durante los próximos 20 años.